¿Dónde está la hermanita? Ya te tienes que ir despertando. No puedes comer nada. Lávate la boca, pero no tomes agua ni nada, ¿ok? No estoy comiendo comida. No estoy comiendo comida. ¿Puedes hacer mi cabello para que no esté en mi cara? ¿Puedes hacer una cabello para que no esté en mi cara? Dich braids. So, she's doing duch braids in my hair. And I took off my bracelets, and I'm going to take this off because this is just a hair tie for this, so it won't cut my circulation or something. Longer Style 2.0 I'm hungry. But you can't eat. Even when you're done. What can I eat? Like, when are I allowed to eat? I didn't believe. After that, you won't be able to eat. Yeah. What? No, pero no vas a sentir ganas de comer. Yes, I am. No, I always have ganas de comer. She's going to be starving. You're going to have to order her like 10 meals of Chick Filet, 20 meals of Chipotle, and then she'll be fine. You ready? My legs are ready. So, Allison is done getting her teeth pulled out. She's almost out. She's coming. She's coming out of here? I guess. Or here. What do you think they're doing? Maybe she's coming laughing like wah 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 wah. Has anybody got laughing gas before? Not me. Have mommy? I don't think so. They're coming. She's in a wheelchair. I knew it. We'll see. She's really ridiculous right now. Really? She's going. She's going to be very silly. Silly? For another couple of hours. I want her like, I want you kind of monitoring her in this kind of position like 90 degrees, 45 degrees. Alright. She's going to drool a lot. Yep. She's going to be numb. She's going to be numb. Down here from five to seven hours. Wow. She can eat soft. Soft. Because if she chews. And she cannot use straw either right? No straws. Yeah. Because if she chews her tongue, she will chew her tongue off. Oh. She's going to be numb for five to seven hours. Okay. So no chewing. Just soft. Okay. Yeah. Everything with a spoon. She can have a smoothie with a spoon. Frosty. Like a very thick smoothie like Smoothie Kings. Do not start this one until tomorrow. The instructions. Water. She can, no rinsing at all today. No brushing at all today. She can have water. Yes. She's going to feel like for the next like two hours, she's going to feel like she can't swallow because I got her very numb. Like everything is like, she can't feel anything. That was quick. Tell me. She goes, I didn't feel nothing. She was really fine. Okay. So she's not going to remember very much. Okay. She won't remember the conversation or whatever. But she did very, very well. She was very easy. Sorry. I'm going to wheel you up. You know why? And then I'm going to get you in the car. Okay. Are you okay, mom? She was very funny. Okay, mom. The worst part was the anesthesia. That was terrible. I'm sorry. Go ahead and put your arms up here. Oopsie gaze. Okay. We're going to have you turn, turn, turn. Thank you. Thank you. She can keep the gauze there until you get home. And then... Yeah, you're calm. Why are you crying? Why are you crying? You don't know. Why are you crying? I don't know. Why are you crying? Or am I crying? Why are you crying? oh my god don't cry why are you crying? you don't know? ok she can't eat she can't eat they said that she can yeah I'm going to pass out shhh are you really? wow she's like this she's like this oh my god I'm crying is it hot in here? oh my god it's hot what happened? where are you going Alison? don't put you in the sun it gives you blood shhh yeah oh why do you sleep for me? oh oh mmm mmm want me mmm what are you saying? want me, love me oh 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 Ya está tranquila, Alice, encierra la boca Ya mami ya, ya duérmete ¿Cómo puede ir a dormir y ella es como? ¿Eso es lo que quiere decir? No, ok No puedes acostarte No puedes acostarte, tienes que estar sentado Es un tipo de sueño ¿Estás teniendo una partida? ¡Ya listo! ¡Que te vas a latimar! ¡Está llena! ¡Está llena! ¡Ya! 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 ¡Ay que rico! ¡Estoy empezando a llorar! ¡Porichita la anilla! ¡Now she's a model! ¡Y no te toques! ¡No! ¡Ya! ¡Relájate! ¡Ya! ¡Ya! ¡No es time a dance party! ¡Oh! ¡Ya, a little relax! ¡What do you see here? ¡What do you see? ¿Qué pasa? ¿Quién es Coco? No, mi amor ¿No te doy besos? Ok ¿Si? Ok ¿Quién es Coco, Allison? ¿Quién es Coco? ¿Estás tratando de decirte lo que ella está diciendo? Sí ¿Cómo estás diciendo? Creo que he robado mi lengua ¿Qué? Mármé ¿Water? No, mármé ¿Eh? Mármé Ah, una sirena ¿Quieres ir a sufrir? No No. Si está en mi boca, mi mamá no me dio. Y tengo que irme de mi boca. No me dejes. No me dejes. ¡Suscríbete al canal! 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 y le pongo mi nariz y luego se me puede aclarar y luego me siento mis dedos este carro es muy chiquito este carro es muy chiquito este carro es muy chiquito este carro es mi casa en mi cama tu quieres tu casa y tu cama no que no me he hecho esto no 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 ponte esta en la boca si ponte en la boca dale ponte lo abre tu boca abre la boca abre ya close hay que ir a la farmacia deja la medicina es tan grande no mija eso no va a ser gran más un día de nada con anestesia ... ... ... vamos a Tiene que tragar la sangre no Botales no puedes No puedo hacer eso No me lo voy ¿Qué? ¿Ale? ¿Tú te estás haciendo la lengua? No, 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 no Otra chiquita de chicao Ay, ay, ay No, yo estoy dejando No, no, no Dejaste la chiquita de paella Y le echaste pa' tres de caer Dale eso ¡Si lo quieres! Echa la cabeza pa' atrás Adeson, tú no puedes estar echando la cabeza pa' atrás ¿Por qué no? No, mamá mía Ya Me desmaiadiste Mira, que se acueste ahí mejor, que se siente ahí mejor que más cómodo Vamos pa'l sofá Me desmaiadiste Dale, mamá mía, ve Ven, Ali, vamos pa'l sofá, vamos Ok, vámonos chicos Vámonos chicos En el desayuno Vamos a la mano Y a la mano Vamos a la mano En el desayuno Para el desayuno En el desayuno En el desayuno No, yo quiero encer No, no, no No, no, no A ver, abre la boca Ay, no me toque No me toque Este diente está ahí ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Alison! Yo no te hagoielen Esto es muy好 ¡Alison, mira en tu boca! Alison, no tienes que poner cosas de esas No estoy buscando No te sacaron el diente Ya Ahora te tienes que callar un ratito Abra la boca No, no te sacaron el diente No, no te sacaron el diente No, no te sacaron el diente Allison, ya está casi 3 o'clock Eso fue a 10, ¿por qué estás todavía llorando? Es una crisis No, no te sacaron el diente Ya, ya, no llores Ay, ¿qué le pasa después? No paro de llorar Es una crisis de dolor No, porque dice que no le sacaron el diente que era Mi amor, ¿pero por qué tú estás llorando? Es malo ¿Estás malo? No Ay, Dios mío, porque tú eres hermosa No, no, es una crisis ¿Es qué? Dice que que es una crisis ¿Una crisis? Que es una crisis lo que está teniendo, una crisis No Pero no es esto, eso fue a las 10 de la mañana, son las 3 de la tarde y ella todavía está llorando Pero yo no entiendo Una crisis Una crisis, pero sé qué, sabes como... Porque ella pensaba que le iban a quitar el diente que está acá arriba, o la muela, no sé No, porque se va a bajar cuando acomode Pero, ay, mi hijita Cuando ella se dio cuenta que no la habían sacado No ha parado de llorar Pero yo pensé que era de dolor Kendri lloró tanto porque ella no es una niña llorona, pero esta niña no ha parado de llorar No, Kendri Y mira aquel labio Oh my God, ya no sé cuántas veces yo he llorado Y no me traje este helado Mira si te trajo el... Es que no le trajeron helado, y entonces cuando le enseñé un potecito así... ¿Qué? No me traje este helado, y entonces cuando le enseñé un potecito así...